Hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo de Cabeza y hoy les traigo mi top 5 de citas favoritas Hoy les traigo otro top 5 porque saben que yo amo mucho hacer estos videos y creo que a ustedes les gusta mucho verlos Así que vamos a empezar La idea de este top 5 fue de Ale del canal En Busca de Infinitos, entonces abajo les dejo su canal Sé que voy a dejar muchísimas citas afuera y que probablemente haya una que me guste demasiado y que no me haya acordado al recapitularlas todas Las que están aquí, la mayoría son de libros que leí recientemente, de hecho todos son de este año Y pues la verdad es que las más viejas son las que han tenido como un impacto en mí o que las vi ahí Entonces si dejo una afuera que ustedes amen o que saben que yo amo, perdón En el lugar número 5 está el libro de Shatter Me por Tahir Mafi Esta Tahir Mafi tiene una forma de escribir preciosa Dice Hope is a pocket of possibility Esta cita me gusta un buen Porque, bueno, sabemos que el tema de la esperanza ya está tal vez muy choteado por todo esto de en llamas y demás Pero me gusta mucho porque es muy cierta Y creo que estas tienen casi todas las citas que están aquí que son muy muy ciertas Entonces me gusta muchísimo porque realmente con solo un bolsillo de esperanza tenemos muchísimas posibilidades En el puesto número 4 tenemos al libro de Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll Saben que Alicia en el País de las Maravillas es una de las historias que más me gustan Y la cita que elegí dice Supongo que este es mi castigo por haber llorado tanto Ahogarme en mis propias lágrimas Esto es un suceso en el libro en donde precisamente Alicia se terminó ahogando con sus lágrimas Pero creo que el Lewis Carroll le quería dar este sentido metafórico Al menos yo lo tomé así Que realmente muchas veces cuando nos quejamos terminamos ahogándonos en nuestras propias lágrimas Terminamos sufriendo más O sea que realmente cuando nos empezamos a quejar y lloramos y demás en exceso Es peor Muchas veces terminamos ahogándonos en nuestras lágrimas En el puesto número 3 tenemos a Desde mi Muro por Benito Taibo Iba a poner también a Person Normal en el Top 5 Pero dije no, para qué tener a dosis de Benito Pero saben que la frase que amo también es la de Tú mereces una vida extraordinaria y así La frase dice así La celebración consiste sencillamente en estar vivos y estar juntos Esta es una parte de Desde mi Muro en donde Benito nos explica Que sus navidades eran laicas Pero que las festejaban en familia y que eso era como lo importante Entonces eso me gusta demasiado Lo que se dice es que debemos de celebrar el hecho de estar vivos y juntos Que creo que muchas veces nos quejamos por un montón de cosas y quien sabe qué Y que el hecho de estar vivos es motivo de celebrar Pero sí me gusta bastante Y en el puesto número 2 tenemos al libro de Frail por Daisha Díazza Que es un libro con un buen, un buen, un buen de frases de verdad No tiene frases tan, tan padres La frase dice así Esta frase me gusta un chorro ¿Por qué? Porque también es súper cierta Nuestros temores son algo que pueden ser muy intensos en nosotros Y que probablemente pueden precisamente impedirnos de conquistar todos nuestros sueños Así sean los más salvajes Sin embargo como dice la frase Podemos usar nuestra mente como un arma contra ello Y combatir nuestros miedos Entonces me hace súper súper padre esta frase El libro tiene unas frases preciosas Y finalmente el puesto número 1 Que ustedes probablemente ya lo sepan Porque me la paso diciéndolo y me encanta esa frase Y que no podía no ponerla aquí porque es genial Y es de Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona Y dice así ¿Por qué encerrar siempre la poesía en los libros? Y no llevarla al aire libre a los jardines y a las calles Esta frase me fascina como ustedes ya saben Uno porque el contexto en el que se usa Te ayuda a uno aclarar un buen lo que está pasando Porque no sabes ni qué pasa Y dos ya que la entiendes y sabes por qué la está usando Es algo maravilloso Me gusta muchísimo porque a veces sentimos que los libros O la poesía o esto es algo que debe estar alejado del mundo Y de la realidad y que lo usamos para escapar a otros lados Y tal vez en cierta forma es así Pero en otras muchas formas es un conector entre el mundo real Y lo imaginario Entonces creo que no deberíamos de encerrar la poesía ni todo Y llevarlo a las calles y así Y ya saben que amo esta frase Chicos esto fue todo por el video de hoy Déjenme abajo en los comentarios cuál fue su favorita O si tienen alguna frase que les guste muchísimo muchísimo Recuerda que si te gustó le puedes dar like, comentar y suscribirte Sobre todo si no lo has hecho Recuerda que acá abajo también te dejo todas mis redes sociales Y bueno muchas gracias por ver Y nos vemos en otro video Bye Chau 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 Chau